y arrancamos crocs con este vídeo bienvenidos a todos tenemos la información tendremos los jugadores que tendrían que regresar y los que tendrían que irse hay 4 y 4 tentativamente tenemos esta información y más 400 likes este vídeo para que nuestro club león sea el vencedor de la conga y tú lo que hay que lograr hay que lograr sí o sí arrancamos la información aquí los comentarios del vídeo pasado que hablamos de yo el cambio y ahorita vamos a darle un repasón y otros tres más que tendrían que irse está sonando crocs gracias por comentar por apoyar está ridículo es andando los comentarios y aunque comenten el último y no aparezcan también gracias porque le estar viendo estos vídeos ya me estás apoyando vamos con la información y también antes de me preguntan dónde consigo estos jerseys estas playeras retro las consigo en retro stars bajío vean estas chuladas o sea todo ser humano que le vaya al club león debe tener aunque sea una una de estas chulas preciosuras retro stars bajío basadas en hechos reales playeras vean de calidad se siente bien y se ven muy chidas les dejo el link en la descripción y ahí está el número de su whatsapp con el código fieracrack les hacen el 10% de descuento mencionen a fieracrack y con eso le hacen el 10% vean la de tita o sea tienen muchas playeras retro así de chidas retro stars bajío link en la descripción arrancamos ahora sí cracks aquí con la info vean que chuladas que chuladas de playeras vamos con la info cracks tenemos aquí los jugadores que tendrían que regresar ya lo mencionamos en un vídeo anterior mencionamos esto y son estos cuatro señores bueno son tres ahorita vamos a ver es omar fernández colombaby fede martínez que esos tres ya se les vence el préstamo y el club león tendría que buscarle acomodo en otros equipos esperemos que sí porque a fede no lo queremos de vuelta es la verdad a colombaby sí pero él no va a querer regresar tenemos también por ahí a nico sosa que le faltan todavía seis meses pero lo mencionamos pero sigue siendo de león nico sosa si en seis meses no le consiguen otro equipo viene de retache aquí de estos cuatro el que se ve más prometedor el que más próximo podría ser omar fernández ya que conoce al arcamón conoce su estilo de juego ya este tienen rato jugando juntos trabajando juntos mejor dicho así que omar fernández sería el que podría apuntar como posible refuerzo colombaby no quiere regresar quiere estar en europa fede martínez pues no da el ancho no dio y ni cososa ni hablar no bueno para el fifa pero aquí están estos cuatro señores la buena noticia es de que dos altas tenemos y ya son los que jugadores que ya se recuperaron avión ramírez e iván rodríguez ya lo mencionamos también y posiblemente tengan minutos en la final de la conca champions que estaremos también al pendiente vamos ahora sí vamos ahora con los jugadores que se van tendrían que irse y ya prácticamente está confirmado pero hay tres nuevos que están ya sonando sobre todo uno y vamos a analizarlo aquí son cuatro tenemos cuatro el primero ya lo sabemos que fue joel nathaniel campbell se va a los 30 años a sus 30 años le queda todavía mucho fútbol pongamos de que unos tres cuatro años todavía o cinco años ya le quedan años de fútbol a joel campbell va a regresar a costa rica y ese prácticamente ya dijo que pues si ya no seguirá con la institución con nuestro club león grandes momentos con nuestro club pero también es un hecho que no dio no aportó eso que como que necesitamos como que faltó más esperemos en la final de la conca champions sea algo diferente y se despida con un título internacional el segundo jugador que también está sonando william tecillo se le vence contrato en este mes de junio en el mes de junio en este primer semestre a sus 33 años de edad es un hecho que google antes y yo ha pasado la mayor parte ya en sus últimos dos torneos lesionado lesión tras lesión tecillo partidazo que se echó contra tigres eso sí cuando está bien que juega un partido de primer nivel pero las lesiones lo han mermado y está todavía en pues duda su continuidad y sería una baja importante para nuestro club ya que tecillo tiene una calidad indiscutible y de los mejores defensas centrales o lateral me gusta más como lateral me está gustando más como lateral william tecillo otro jugador y ese es el que está sonando también lo más reciente lucas gabriel di llorio a sus 26 años de edad le diría pues bye bye a nuestro club león comenzó bomba comenzó con la pólvora encendida tenemos grandes esperanzas con este jugador pero se fue apagando se le cebo se mojó la pólvora y no ha encontrado los goles porque los ha tenido ha tenido jugadores jugadas claras y no las ha concretado por ahí estuve investigando en fuentes en redes deportivas chilenas y demás y mencionan chile busca el regreso everton de chile busca el regreso el everton el everton de viña el everton de tal o sea ya prácticamente quieren su regreso el regreso lucas y llorio que es préstamo fue préstamo por un año con opción de compra pero si ya quieren que regrese pues ese préstamo ya hará culmina habrá culminado y no habrá opción de compra para lucas de llorio ahorita para muchos ya pues podría hacer algo no tan es no tan desfavorable ya que vean rubio pues más o menos subió nivel aportó pero es un hecho que el club león necesita y carece de un delantero de área como nos acostumbra jugar el esquema de aquí de la fiera del club león vamos con el siguiente el último el cuarto y este creo que es el más importante el que sí tendríamos todos son importantes la verdad todos pero aquí esta es una joyita este cuarto aunque no se ve la cara por el pinches nombre de fiera crack por mi pinches nombre no se ve la cara pero es el platanuco el plátano alvarado a sus 23 años de edad es una promesa es una joyita lo poco que jugó empezó empezó apagado entraba escasos minutos descubrieron que hasta de lateral lo hizo bien sacó la chamba de lateral luego de ahí lo metieron del centro delantero también hizo goles en los últimos partidos se metió unos buenos goles aporta se mueve corre su jugador con mucha chispa este jugador hay que rescatarlo y si comprarlo a parecer si es opción de compra del monterrey pero lo va a vender caro platano alvarado jugador importante que tenía el club león sí o sí pues hacerse de la compra y vaya 23 años de edad gozar de más años con este jugador aquí tenemos a los cuatro mencionados uno ya confirmado yo el cambio habrá que esperar cuando lo hagan ya oficial después de la final de la conca champions william tecillo lucas di llorio y el plátano alvarado aquí están los cuatro cracks qué opinan cuál es su favorito quién les gustaría que se fuera quién les gustaría que se quedara aquí está la información que opinan no olviden compartir suscríbete y dejar su lado en su otro video y que ruja nuestra fiera hasta la próxima